El concesionario de motos de Suzuki ubicado en la calle 49 número 12 con 25 del barrio Colombia viene dando a conocer descuentos y promociones en sus motocicletas de alto cilindraje y en general. Hoy usted puede conocer un poco de los planes de financiación que se encuentran disponibles. Nosotros manejamos planes de financiación, manejamos cantidades, manejamos digamos con Sufivan Colombia, Banco de Bogotá, Progreser, donde son entidades que solo con la cédula se acercan acá o mediante WhatsApp, mediante una llamada telefónica le hacemos ese estudio, un preaprobado más o menos en 15 minuticos, ya conocen pues si el crédito es aprobado, si tienen el cupo suficiente para adquirir la motocicleta. Para ese tipo de personas digamos que tienen cualquier pequeño reporte, pues se puede manejar directamente con nosotros, obviamente se le pide inicial, codudor y todo ese tipo de documentación. Varios diseños y modelos se encuentran disponibles en el concesionario para que usted pueda escoger productos de buena calidad, como motos automáticas y semi-automáticas. Bueno acá vas a encontrarte con lo que es la DR-150, la Jitzer 150, la GN-125, manejamos lo que es automáticas y semi-automáticas como la Viva, la Vez, la Adres, todo ese tipo de motocicletas que en el mercado están dando un golpe durísimo, que están impactando, que están gustando muchísimo. La invitación es para que usted acceda al plan retoma, que consiste en que usted pueda dar una motocicleta usada como forma de pago. Este es el plan retoma, que es donde digamos tienes tu moto bien, no importa que sea, no importa la marca, no importa el modelo, acá te la recibimos por parte de pago de la motocicleta nueva. Los invitamos a la gente de Barranca Bermeja que se acerquen a la tienda, horarios de atención de 7.30 a la mañana a 12 el mediodía, de 2 de la tarde a 6 de la tarde. Estamos ubicados frente al parque Uribe. Si requiere mayor información lo puede hacer a través de los números 321 490 4498 o al 321 848 3321.